La bancada de Diles de la Lista 904 de la Junta Departamental de Colonia Ante los hechos de público conocimiento, la bancada de Diles de la Lista 904 de la Junta Departamental de Colonia declara el total apoyo político y personal al doctor Carlos Moreira Reyes como persona, líder político e intendente del Departamento de Colonia Resaltar la acción del doctor Carlos Moreira de anteponer los intereses del Partido Nacional por encima de los suyos propios, pensando como siempre en lo general, por encima de lo personal Interpretando el sentir de los coloñenses que el doctor Carlos Moreira Reyes continúe con sus funciones como intendente de Colonia haciendo de este departamento el mejor del país con sus obras y acciones Repudiar la manipulación la tergiversación como forma de ataque a la reputación de una persona que siempre actuó con dignidad y honestidad iniciar las acciones para determinar cómo se planificaron y ejecutaron estas maniobras redoblar el esfuerzo y militancia para que el domingo 27 de octubre Mario Colmán sea electo diputado por el Partido Nacional con la Lista 904 expresión auténtica de la renovación de los blancos Colonia, 21 de octubre de 2019 ¡Gracias por ver el video!